Top 5 razas de perros pastores Puede que te interese adoptar a un perro pastor, pero aún no te decides por cuál raza elegir. Has llegado el video indicado, hoy estaremos hablando de algunas de las mejores razas de perros pastores. Antes de iniciar quisiera que me regalaras un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video en recoqueo. ¡Comencemos! Gran bollero suizo Una raza que se ha usado para la protección de rebaños, vacunos y ovejeros. Este es un perro tranquilo y dócil, que puede llegar a cansar un perro de 50 kilogramos en su edad adulta. Es un perro que tiene una asombrosa memoria y una gran habilidad para la protección de su familia. Es por esto que aún hoy en día se sigue empleando para el pastoreo y cuidado del ganado. Pastor australiano Una raza que a medudo se compara con los Border Collie. Su origen es americano, por muy curioso que parezca, y su nombre se debe a que con las ovejas con las que trabaja son de origen australiano. Estos son unos perros grandes de complexión robusta, llegando a medir hasta 58 centímetros y pesar hasta 30 kilogramos. Su pelaje por lo general es rojo merlé o rojo. También se pueden ver algunos ejemplares de color azul merlé. Estos son perros que tienen un instinto fuerte en cuanto al pastoreo se refiere. Disfruta mucho de la compañía de sus dueños y se recomienda al adiestramiento continuo para aprovechar al máximo su inteligencia. Pastor belga Lo que muchos no saben es que hay cuatro razas de pastores belgas. Estas variedades son Malinoids Terbueren Buenendal La equenosis Todos ellos tienen excelentes habilidades para el pastoreo de ovejas. Su altura varía entre 61 y 68 centímetros y pueden llegar a pesar entre 39 y 45 kilogramos. Se caracterizan por ser vigilantes y siempre estar activos. Su expectativa de vida ronda los 12 años. Estos perros no se tienden a enfermar más que otras razas, pudiendo padecer de las enfermedades comunes de los canes. Pastor alemán Esta es una raza proveniente de Alemania. Es una raza nueva y su origen nos lleva a 1899. Originalmente este perro fue criado para el cuidado de los rebaños de ovejas. Con el paso del tiempo y gracias a las habilidades de este can, se convierte en un perro ideal para otros trabajos alrededor del mundo. Tienen una altura promedio de 74 centímetros de alto y un peso promedio de 65 kilogramos. Su temperamento es equilibrado. Por lo general, son amigables. Border Holly Esta es una raza que tiene origen en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Se crió con el objetivo de ser un perro pastor y se dedicó a entrenar para trabajar con las ovejas. Esta raza fue elegida para este trabajo por su gran inteligencia y obediencia. Sinónimo de todo un buen golly. Tienen un peso promedio de 19,5 kilogramos y una altura máxima de 56 centímetros. Son perros fieles e inteligentes, con un temperamento equilibrado. Hasta aquí nuestro video. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No te vayas sin antes dejarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. Aquí en Recoqueo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!